Ve, ya me he tocado ya. Aló, ¿dónde estás? ¿Quién nos lleva, Agustín? David López. Ok. Ya, súbete. Oh, tiene otro teléfono. Tiene otro teléfono. Sí, pero para los dos no se lo tenía. Un paraíso, un paraíso. Está queche. Se le fue largo, ¿no? Sí, arrancó de los seis prácticamente. Once, dos. Si no pasa el veintidós, me contento. El veintidós y fracción. Y Pepe, me enteré que la mamá ya... Veintitrés clavados, sí. Sí, está bien. Está muy jodida, está jodidito. ¿Tiene otro...